Nos encontramos con el ingeniero Abraham Maraví Rojas, él es gestor de la oficina de procesos descentralizados ONFE en Cajamarca. Ingeniero, buenos días, gracias por atender a Turbo Noticias y a Creo TV. Ingeniero, queremos que en primer momento nos informe respecto a cómo va este proceso de instalación de las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Bien, primeramente agradecer su gentil visita y bueno, informar a su medio de comunicación para que transmita a la población sobre las actividades electorales que viene desarrollando la ONPE en la región Cajamarca. Efectivamente, ya estamos a inicios de nuevas actividades electorales para este 11 de abril y la ONPE a nivel nacional está instalando 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales. Y aquí en la región Cajamarca va a instalar 5 oficinas descentralizadas, como es la ODP Cajamarca, la ODP San Pablo, la ODP Jaén, la ODP Chota y la ODP Cuterro. Estas 5 ODPs estarán a cargo de las 13 provincias en la región Cajamarca. Para el caso de la ODP Cajamarca estará a cargo de 4 provincias, la provincia de Cajamarca, Cajabamba, San Marcos y Celendín. La ODP San Pablo tendrá 3 provincias, que es San Pablo, San Miguel y Contumasá. Y la ODP Jaén está a cargo de 2 provincias, Jaén y San Ignacio. La ODP Cuterro a cargo de la provincia de Cuterro. Y la ODP Chota a cargo de Chota, Hualgayoc y Santa Cruz. Estas 5 ODPs están a cargo de la región Cajamarca. Y efectivamente, ya en el transcurso de la presente semana, estas ODPs están en proceso de instalación de búsqueda de local institucional para el desarrollo de este proceso electoral. Cabe recalcar o recordar a la población que estas oficinas descentralizadas son órganos temporales que se instalan exclusivamente para la ejecución, o sea, la planificación, la organización y la ejecución de este proceso electoral que se va a llevar a cabo este 11 de abril. En el cual vamos a elegir a un presidente, dos vicepresidentes, a 130 congresistas, 5 parlamentarios andinos con 5 titulares y 5 suplentes en este proceso electoral. En Cajamarca tenemos una oficina regional y la instalación de oficinas descentralizadas. Queremos que nos dé cuáles son sus funciones, en qué se diferencia. Bien, la oficina regional de Cajamarca es un órgano permanente que funciona durante todo el año, que es esta oficina, esta dependencia, el cual brinda asistencia técnica a diferentes instituciones públicas y privadas con lo que respecta a sus organizaciones electorales. Asimismo, también brinda asistencia, orientación a los partidos políticos, a los movimientos regionales en la presentación de sus informes financieros. En cambio, las ODP son órganos temporales que están creadas exclusivamente para la organización y la ejecución del proceso electoral. En este caso, para las elecciones generales del 11 de abril. Esas son las diferencias, digamos, de estas dos oficinas de la ONU. ¿Y con los jurados electorales hay también relación? ¿Cuál es el trabajo que realizan con esas instituciones? Efectivamente, aquí en la región Cajamarca tenemos una oficina permanente del Jurado Nacional de Elecciones, pero también se han creado jurados electorales especiales. En este caso, también en Cajamarca tenemos un jurado electoral especial que va a trabajar de la mano junto con la oficina descentralizada de procesos electorales para este proceso electoral. También el jurado electoral especial es un órgano temporal que se crea para el proceso de este 11 de abril. Bien, hablemos sobre el voto escalonado. Es importante que la población conozca en qué consiste el voto escalonado y cómo ellos pueden hacer uso de este voto. Bien, la ODP está recomendando el uso del horario escalonado, ¿no? El voto escalonado. ¿En qué consiste? Sabemos que en este proceso electoral los locales de votación van a funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos 12 horas que van a estar abiertos los locales de votación para que los electores puedan emitir su voto respectivo. Entonces, el voto escalonado consiste en dar la recomendación para que el público asiste en un determinado horario según... En este caso, ya estamos recomendando que de 7 de la mañana a 9 de la mañana asista a las personas con cierto riesgo de salud, ¿no? Personas mayores de edad, personas embarazadas, personas que tengan algún tipo de riesgo, ¿no? Alguna discapacidad en ese horario. Y a partir de las 9 de la mañana, mediante el último dígito de su DNI, empezando con el número 1, de 9 a 10 de la mañana le salía el dígito número 1, de 10 a 11 el dígito número 2 y así sucesivamente, hasta las 6, de 6 a 7 de la noche que sería el dígito número 0. Para de esa manera evitar la aglomeración, o sea, ir de forma ordenada, ¿no? Esa es la sugerencia, la recomendación que está dando la OMP para evitar el flujo masivo en un determinado horario, ya que muchas veces la población tiende a ir al plan de las 10 de la mañana a 1 de la tarde en ese horario que concurre masivamente, o si uno a veces espera el último momento que antes era, pues, antes de las 4 de la tarde concurría masivamente. En este sentido estamos invocando a la población que haya uso de este horario escalonado para evitar aglomeraciones y disminuir, evitar los contagios que pueden haber a causa de este virus. ¿Estos horarios son rígidos? Por ejemplo, si una persona que estaba ubicada en un horario no lo hizo, ¿puede votar en otro horario o ya no lo puede hacer? Es una recomendación que está haciendo la OMP, ¿no? Para evitar, digamos, nuevamente, el flujo masivo en un horario determinado. Entonces, sería excelente que, según nuestro DNI, el último dígito de nuestro DNI concurramos a votar para de esa manera evitar, pues, este, mayor transitibilidad o mayor aglomeración en el local de votación. ¿Cuáles son los protocolos que ustedes ya han preparado o ya lo tienen listo para lo que será este proceso electoral? La OMP, en el mes de noviembre del año pasado, ya ha aprobado siete protocolos de seguridad y protección contra el COVID-19. No tenemos protocolos para las oficinas regionales, protocolos para la ODP, protocolos para los locales de votación y espacios abiertos, protocolos para la mesa de sufragio, en el cual van a estar los miembros de mesa y los electores, protocolos para los medios de comunicación, para los personeros, para los electores y para los observadores electorales. Tenemos siete protocolos ya aprobados, en el cual se hace la recomendación en cada caso, en cada situación, para que se tome en cuenta y evitar los contagios o mejorar el tema de protección de la salud para los electores. Los ciudadanos también podían escoger su local de votación. ¿Esto ya se cerró? Sí, efectivamente. Esto ya ha tenido un plazo de vigencia, en el cual el último día ha sido el 3 de enero, en el cual la OMP ha dispuesto diferentes locales de votación para que los electores puedan elegir el local más cercano a su domicilio y para también de esa manera contribuir a evitar el contagio en el tema de lo que es desplazarse de un punto alejado a otro punto. Entonces, bueno, ese aplicativo ya ha sido, ya venció, digamos, el momento de poder elegir su local de votación que ha sido hace 3 de enero nada más. Los ciudadanos que no tomaron esta opción, ellos ya tendrán que ir al local de votación que publica ya la OMP. Efectivamente, de acuerdo a la dirección de su DNI, se le va a asignar un local más cercano a su domicilio. En Cajamarca ustedes ya tienen designados los locales de votación, siempre se lo ha hecho en las instituciones educativas, pero se hablaba que se podría utilizar coliseos, parques y otros ambientes más amplios. Sí, efectivamente, nosotros ahorita estamos trabajando en esa distribución, ya que tenemos que tener listo esta información para el 29 de enero, fecha en que se va a desarrollar el sorteo de miembros de mesa y ya se tienen que estar conformados las mesas y sus respectivos locales de votación. Cabe recalcar que la OMP está incrementando en buena cantidad los locales de votación. Antiguamente se ha tenido un promedio de 5.000 locales de votación y ahora se tiene aproximadamente 20.000 locales de votación. Aquí en Cajamarca también se está, cuando se dispuso, se dio a conocer el aplicativo Elige tu local de votación a los electores, pues han tenido muchos locales de votación cercanos a su domicilio para que puedan elegir. Ahora estamos en etapa de trabajo de procesamiento de la información que han registrado los electores para poder conformar las mesas de votación y los locales de votación, para de esa manera ya, después del sorteo de miembros de mesa, estar comunicando qué locales de votación están ya definitivos. ¿Cuentan con un padrón para conocer cuántos electores tenemos en la región Cajamarca? En la región Cajamarca tenemos aproximadamente 1.103.000 electores, todo lo que es en la región Cajamarca. Y según ya esta cantidad, ustedes tienen ya definido cuántas mesas se necesitan que se deben instalar y cuántos van a ser los electores que van a votar en cada mesa. Se está trabajando en esta información en base a lo que han elegido su local de votación, se está haciendo ese trabajo actualmente. Como le digo, ese trabajo ya vamos a tenerlo terminado para fines de mes para el sorteo de miembro de mesa. ¿Qué otras acciones vienen cumpliendo? Estamos ya llegando casi próximos a este proceso electoral. Bien, como les comento, las ODP se están instalando, estas ODP ya van a empezar sus actividades en forma coordinada con algunas instituciones públicas, como es el Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC, hacer coordinaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el tema de seguridad. Más adelante vamos a tener como la impresión del sorteo de miembro de mesa. Se va a empezar con la capacitación a los actores electorales. Posteriormente ya tendremos lo que es la llegada del material electoral, la verificación pública del material electoral. Así como el despliegue y repliegue del material electoral y bueno, como se dice ya, la jornada electoral del 11 de abril. Ha sido muy amable Ingeniero por esta información. A ustedes, gracias.